En tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón En tu pañuelo, en tu pañuelo, en tu pañuelo, en tu corazón Estrella, tú querías ser, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que quiera como yo sé Que va pasando, como la vida no vuelve más El tiempo nos va salando y tu cariño será, será El tiempo nos va salando y tu cariño será, será Hundido en el horizonte, soy polva llena que al viento va San Juan, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que quiera como yo sé